Buenas tardes, pues nada, vamos a hablar un poquito de brilli-brilli. A mí me gusta moverme por aquí, pero me han dicho que no me mueva mucho, así que, porque si no la luz, pero bueno, aquí estamos. A ver, ¿de qué se trata cuando hablamos de brilli-brilli? Bueno, lo primero, perdón. Soy Claudia Marcano, soy consultora de marketing, herramientas digitales, posicionamiento SEO. Llevo desde 2012 trabajando en el marketing digital y bueno, estos son todos mis, ahí tengo varios proyectos, mis redes sociales, me podéis seguir. Si ponéis Claudia Marcano en Google, me vais a encontrar. A ver, ¿qué entienden algunas personas por brilli-brilli? Brilli-brilli, lo que quiero decir con esto es poner las redes sociales bonitas. Yo creo que eso es más o menos lo que todos buscamos, ¿no? Que la red social esté bonita, que sea chula, que ya, pero realmente eso vende. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en este caso, bueno, yo hice esto, fue una opción de Instagram, que quizás es la que más brilla, por así decirlo, ¿no? Y hay muchas cuentas de Instagram que tienen todo como muy bien organizado, ¿no? O utilizan este tipo de formato, también utilizan muchos colores, por ejemplo, foto, texto, foto y siempre más o menos para mantener el feed de Instagram bonito, ¿no? Pero resulta que cuando vemos Instagram, estamos navegando y hacemos scroll y scroll y normalmente vemos una parte de ello. Entonces, puede que la gente diga, bueno, voy a ver qué más dice porque solo va a haber una diapositiva, no va a haber todo el feed. Entonces, ya, esa parte ya no está bonita. Yo no sé si os ha pasado alguna vez que lo habéis visto, ¿no? Así. Pero además, ¿qué sucede si yo hago una publicación diferente y no publico de tres en tres? ¿Qué ocurre? Pues que se me desconfigura todo. Esto, yo no, esto yo lo sigo viendo, ¿eh? Esto se hacía hace mucho tiempo, pero yo sigo viendo que se hace este tipo de contenido porque es que queda bonito, ¿ya? Pero es que el bonito solo no vende. Y realmente, ¿para qué queremos utilizar las redes sociales? Pues para vender. ¿Por qué? Porque si no hay una estrategia detrás, las redes sociales no venden. ¿Qué ocurre si publicamos un reel? Yo no sé si os habéis dado cuenta de la estructura de Instagram. Tiene la cuadrícula, que son los cuadritos que vemos más a la derecha, perdón, de este lado. En el centro tenemos los reels y luego tenemos los guardados, ¿no? Cada apartado tiene su cajón. ¿Qué ocurre? Que nadie guarda cada cosa en su cajón. Todo siempre está en la cuadrícula. Con lo cual, pues podemos ver una cuadrícula totalmente o muy bonita o totalmente desorganizada. Sí que es cierto que es bueno siempre mantener los colores corporativos. Bueno, pues de esta manera veríamos esto, ¿no? Vemos primero el brilli brilli muy bien, luego hacemos una publicación diferente y vemos todo descuadrado y ya cuando publicamos otro un reel, por ejemplo, ya todo descolocado. Bueno, ¿qué tenemos que hacer realmente para que el brilli brilli venda? ¿Vale? El título de la diapositiva de la representación es ¿vende o no? Pues sí, sí puede vender. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? Pues tenemos que tener en cuenta la planificación. Esto me ocurre muchísimo con clientes que me dicen las redes sociales no sirven para nada. Y yo le pregunto, vale, ¿tienes objetivos? Sí, vender. Todos queremos vender. Pero además de la venta, ¿te conocen? Ah, pues no lo sé. ¿Has hecho una estrategia de venta? Ah, pues no. ¿Eso cómo se hace? Entonces, claro, evidentemente, el brilli brilli en esta planificación no vende. Las redes sociales bonitas no venden solas por sí. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero, definir nuestros objetivos. Es lo primero que yo le comento a los clientes cuando empezamos a trabajar en redes sociales. ¿Qué es lo que quieres conseguir? Todos me dicen venta. Vale, pero también queremos reconocimiento. Queremos que la gente se quede con nuestra marca, ¿no? Con nuestro nombre. La visibilidad de marca. El tráfico web. Yo no sé si eso lo tenéis en cuenta en algún momento como objetivo. Porque para el posicionamiento web necesitamos tener tráfico. Si no tenemos tráfico. Y las redes sociales son un medio muy interesante para ello. Yo no sé si tenéis en cuenta Pinterest, pero es una red social espectacular para vender. Y además es una red social de mucho brilli brilli. Luego tenemos fomentar la participación. Esto es algo que tampoco se hace. Yo estoy cansada de ver ya las redes sociales El Gatito o los Buenos Días. Buenos días, Twitterland. Bueno, ya no es Twitterland. Pero eso, saludando. No saludes. Es que da igual porque esa persona igual te está viendo. Estás diciendo buenos días y te está viendo por la noche. No tiene ningún sentido. Entonces vamos a trabajar las redes sociales con sentido. Luego tenemos construir una comunidad. Yo no sé si lo habéis hecho alguna vez. Tener grupos. Por ejemplo, en Facebook. Funcionan muy bien si están bien coordinados. ¿Vale? Si tenemos un objetivo dentro de ese grupo y está bien moderado, se puede conseguir muchísimo. Y, por supuesto, fidelizar a clientes. Podemos hacer campañas específicas para clientes que tengamos en nuestras redes sociales. Lanzar a través de Social Ads campañas solo para ellos. Porque eres fan o porque eres seguidor, tenemos una campaña especial para ti. Esto lo podemos hacer entre los objetivos de nuestras redes sociales. Otra cosa muy importante y que yo veo que falla muchísimo es la estrategia. ¿Por qué? Porque lanzan una estrategia y dicen, vale, yo quiero vender, conseguir seguidores, quiero fidelizar, todo con una misma estrategia. Y entonces decimos, vamos a hacer una campaña de captación de seguidores, pero te ofrezco un producto al 50%. No, no. Tenemos que hacer una estrategia por cada objetivo. Es decir, si nos vamos a centrar en vender, pues entonces sí vendemos el producto al 50% y hacemos campañas y hacemos publicaciones. Pero si nos vamos a centrar en captar seguidores, en conseguir nuevos fans, pues tenemos que enamorar. No podemos lanzar una campaña así sin más de venta. ¿Por qué? Porque todos queremos primero que nos enamoren. Entonces siempre esto es muy importante. Una estrategia por objetivo. Otra cosa es que después de la venta se puede conseguir, perdón, después de enamorar a las personas, podemos conseguir la venta o la fidelización, pero no es inmediatamente ni es directamente proporcional. Es decir, queremos vender, campañas de venta. Queremos conseguir seguidores, enamoramos. Queremos fidelizar, ofrecemos campañas especiales para clientes. Yo no sé si vosotros identificáis a vuestra audiencia. Estoy también cansada de escuchar a gente que dice, no, 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 tengo que estar en todas las redes sociales. A ver, ¿pero tu público está en todas? Sí, 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 seguro. En Facebook, en Instagram, en X, en Pinterest, en LinkedIn, en todas. En YouTube, en TikTok, no, no. Y además, otra cosa muy importante es que se utiliza la misma estrategia para todas las redes sociales. Lo mismo que publico en Instagram, lo publico en TikTok, lo publico en X, lo publico en LinkedIn, de la misma manera. No. ¿Por qué? Porque el público es diferente. Tenemos que identificar cada público y, en función de ese público, emitir un mensaje, aunque, en general, queramos comunicar lo mismo y tengamos un vídeo hecho para eso, pero la forma de llegar a ese público es de una manera diferente. Los hashtags no funcionan igual en Facebook. De hecho, desde mi punto de vista, no funcionan. Yo no sé por qué no los han quitado ya. Pero en Instagram sí, podemos conseguir muchísima visibilidad en Instagram y en Twitter también, por ejemplo, o en Pinterest o en YouTube. Elaborar un calendario editorial. Esto también me pasa muchísimo. Estoy que los clientes me dicen, Claudia, es que no sé qué publicar. Es que me quita mucho tiempo. Es que paso tres horas, cuatro horas intentando publicar algo. Esto no puede ocurrir. Es decir, no se puede perder tiempo. Una empresa que, un comercio, por ejemplo, no puede perder tiempo en improvisar. Tiene que crear un calendario editorial en donde ya tenga planificado todo. Y, además, es un calendario que no es estático. Tiene que moverse. ¿Por qué? Tiene que moverse en función de las tendencias. Tiene que moverse en función del público, de cómo se mueve, de los horarios. Y eso solo lo podemos averiguar trabajando con ello. Entonces, evitar la improvisación siempre. Calendario editorial. Optimizar los perfiles sociales. Esto es otra cosa que veo muy, muy a menudo. Es decir, las publicaciones no están optimizadas. Por ejemplo, las páginas de Facebook no tienen información, no tienen un correo electrónico, no están enlazadas a la web. Por favor, enlazad todas las redes sociales, vuestra web. Y si queréis poner muchos enlaces, como es en el caso de Instagram, que no podemos poner muchos enlaces, porque nos limita, pues vamos a crear un árbol de enlaces. Pero, ¿dónde lo vamos a crear? Vamos a crearlo en nuestra web. ¿Por qué? Porque lo que queremos es llevar tráfico a nuestra web. Queremos que el cliente vaya a nuestra web, ¿vale? Y nos conozca. Entonces, optimizar cada una en función de lo que nos pida cada red social. Fijaros que estas tres son mis redes sociales y, sin embargo, cada una tiene temas diferentes, ¿vale? Cada una está adaptada a lo que queremos comunicar en cada una de ellas. Crea contenido valioso para tu público. Esto diréis, bueno, sí, esto lo hacemos. Bueno, depende, porque muchas veces creemos que algo valioso es, pues no sé, decirle lo bien que está el día, decirle lo bueno que es nuestro producto. No, vamos a buscar soluciones para esos clientes. Entonces, todas las preguntas, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que no se utilizan las dudas de los clientes para ofrecer contenido. La mayoría del contenido que yo saco para mi TikTok, por ejemplo, son preguntas de alumnos, de clientes que me dicen, oye, Claudia, ¿esto cómo se hace? Y le digo, te lo voy a explicar en un vídeo y lo grabo en TikTok. Entonces, hace de eso todas las preguntas que os puedan hacer vuestros clientes, pues eso es contenido. Y realmente los vídeos que se me han hecho virales son aquellos que responden a preguntas de los clientes. ¿Por qué? Porque ese cliente tiene una duda, pero es que esa misma duda la tienen muchísimas personas. No sé si os ha pasado alguna vez que decís, Jolín, me han preguntado lo mismo muchas veces hoy. No sé si os ha pasado, seguro que sí. Bueno, pues ahí está. Esa es la respuesta. Vamos a crear contenido de valor para ese público que tenemos. Bueno, aquí hay un montón de contenido que seguramente conocéis algunos de los que están por aquí. Vamos a probar todos los formatos. Es decir, muchas veces dicen, no, no, es que ahora lo que está de moda son los vídeos. Sí, es cierto. Pero resulta que los algoritmos en las redes sociales funcionan de manera diferente. Con lo cual, pues vamos a utilizar todas las herramientas que nos proporcionan. Por ejemplo, Instagram, tenemos las publicaciones del feed, ¿vale? Pero además de las publicaciones individuales, tenemos el formato carrusel, que también genera interacción. Otra de las cosas que yo veo que hace falta y que no se utiliza es el texto dentro de las cosas. El texto está la publicación, la imagen, pero luego el texto lateral. Cuando pone ver más, la gente pincha. Eso genera interacción. Todo lo que genera interacción dentro de la red social va a hacer que nos vean más. Entonces, eso por un lado. Luego, por ejemplo, están las historias. Las historias destacadas, los reels, los directos. Hay muy poca gente que utiliza los directos. Pues vamos a utilizarlos porque todas esas herramientas nos van a dar visibilidad. Y esas nos van a ayudar a vender. Entonces, finalmente, después de probarlas todas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues ver la que mejor nos funcione. En cada red social. Porque yo no sé cuántos de vosotros utilizáis en algún momento, por ejemplo, un reels, pero en Facebook. No sé si lo utilizáis. Bueno, pues los reels en Facebook también tienen muchísima visibilidad. Porque una vez que entramos en un reel, ya es como si estuviéramos en Instagram. Video, 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 uno tras otro. Entonces, vamos a utilizarlo. Igual en Facebook también tenemos historias. Así que utilizarlas. También podemos destacar. Entonces, en todas las redes sociales podemos destacar contenido. Algo que nos interese mucho, mucha visibilidad, pues vamos a destacarlo. Utilicemos todo lo que nos aporte venta o conocimiento de la marca. Invertir en campañas de publicidad. Esto, a ver, hoy en día las redes sociales están llenas de contenido. Hoy todo el mundo crea contenido. Todo el mundo quiere ser tiktoker. Todo el mundo quiere ser influencer. Todo el mundo quiere hacer un video viral. ¿Cuántos videos virales no habéis visto de personas que tienen 200 seguidores, 100 seguidores? Y a lo mejor tiene un video de un millón de visualizaciones. Pues porque ha reproducido un meme. Bueno, por lo que sea. Entonces, tenemos que diferenciarnos. ¿Cómo lo hacemos? A través de campañas de publicidad. Siempre recomiendo, por supuesto, en función del objetivo. Si lo que quiero es llevar tráfico a mi web, vamos a hacer una campaña de publicidad que lleve a la web. Y además eso lo podemos hacer en todas las redes. ¿Qué ocurre? Aquí hay un pequeño detalle. Que, por ejemplo, cuando hacemos campañas de publicidad en Facebook o en Instagram, y las juntamos en Meta, ¿no? Y le decimos, venga, quiero que se publique tanto en Facebook como en Instagram. Y nuestro objetivo es que la gente visite la web. Si publicamos en Instagram, muy poquita gente pincha en el enlace. ¿Y qué es lo que va a hacer? Tintín. Un like. Pues ese like nos cuenta como interacción. Y Facebook nos cobra. No queremos eso. No hemos conseguido nuestro objetivo. Entonces, dependiendo del objetivo que tengamos, vamos a utilizar Instagram en este caso o no. Y así con todas las redes sociales. Yo no sé si habéis utilizado la publicidad de TikTok. También funciona bastante bien. No es costosa. Con lo cual, cualquier persona puede probar si lo que quieres conseguir es más seguidores, más visualizaciones. Pues probadlo porque de verdad que funciona muy bien. Si queremos dirigir tráfico, también. Entonces, sobre todo, esas campañas de publicidad que resuelvan problemas de ese público objetivo. Esto yo no sé si lo sabíais. El SEO en las redes sociales. Bueno, pongo este ejemplo porque si os dais cuenta ahí arriba, pone Memoji iPhone. Bueno, pues este es un vídeo que se hizo. Tuvo 69.400 visualizaciones. Sigue teniendo visualizaciones. Sigue teniendo me gusta. 398 me gusta, 11 comentarios, 61 veces compartido. ¿Por qué? Porque utilizamos el posicionamiento SEO, esas palabras claves que queremos posicionar. En este caso, yo hablo del Memoji de iPhone. Esta fue una pregunta que alguien me dijo. Oye, ¿cómo haces esos muñequitos en tu teléfono? Le dije, espera que te grabo un vídeo. Pues aquí está. Y además, con palabras claves. ¿Con palabras claves dónde? En el texto. En el texto que ponemos. Lo veis ahí debajo de Claudia Marcano. ¿Cómo crear un Memoji con tu iPhone? Cuando hablamos en el vídeo. ¿Vale? Y luego, por ejemplo, en Instagram también tenemos opciones de, en opciones avanzadas, en textos alternativos. Vamos a utilizar todo, todo, las herramientas y ahí sí le vamos a poner brillo y brillo a nuestras redes. Luego, medir cada una de las acciones. Esto es otra cosa que siempre pregunto. A ver, ya has hecho una campaña, hemos probado todas las herramientas. O sea, ¿cuántas personas te han llegado a través del hashtag? Ah, pues no tengo ni idea. ¿Por qué no lo ves? Nos vamos a las estadísticas y hemos visto, yo he visto casos que a lo mejor pues ha llegado a 10.000 personas, de las cuales 8.000 solo han llegado a través del hashtag. ¿Eso qué significa? Pues que los hashtags funcionan. Entonces, habría que analizar esos hashtags que utilizamos en ese momento, por qué en unas publicaciones funcionan y por qué en otras no. Todo eso le da valor a nuestras redes sociales. Y sobre todo eso, entonces, medir cada una de las acciones que nos ayudan a vender. Por ejemplo, el tema de las campañas a mí me parece muy interesante porque podemos ver en las primeras 2-3 horas si el anuncio realmente está teniendo visibilidad o si está fallando en algo. Yo normalmente espero las pasadas 24 horas, pero yo las primeras 2-3 horas lo reviso, mido, veo estadísticas para ver realmente si está funcionando. Si a las 24 horas veo que no funciona lo corto y vuelvo a ver la estrategia, a ver qué ha pasado, qué está fallando. Por supuesto, eso tenéis que tener una experiencia en el tema de campañas para saber qué funciona y qué no. En conclusión, el brilli-brilli es mucho más que solo poner bonitas las redes sociales. Como veis, hay que tener un objetivo, hay que saber a quién nos dirigimos, hay que saber en qué redes sociales estar, hay que saber cómo hacer campañas de publicidad. Y bueno, pues en general, este sería. No sé si tenéis alguna pregunta. También, perdona, también dicen que en unos días es donde lo publiqué. Los días, claro, claro. A ver, otra cosa que tienen las redes sociales, perdona que no lo comenté, es que antiguamente nos decían, a ver, si las redes sociales hay que publicar todos los días. Bueno, pues yo he visto que realmente no hace falta en algunas redes sociales. Yo, por ejemplo, tengo TikTok que no publico desde marzo, en las mías personales. Sigue viralizándose el contenido. ¿Por qué? Porque hay contenido bueno. Entonces, por eso es importante tener buen contenido. Y sobre todo, yo me centro mucho, a lo mejor, en un contenido atemporal, porque el contenido que caduca, ese contenido ya no interesa. Entonces, si hacemos contenido atemporal, o podemos actualizarlo también, porque muchas veces yo tengo vídeos que ya no tienen sentido, porque ya la red social ha cambiado, o la forma de acceder a esa herramienta ha cambiado, bueno, pues actualizarlo y además hacer mención a ese vídeo y decir, vamos a cambiar. ¿Perdón? No, yo no lo suelo quitar. Yo lo que hago es que agrabas un nuevo vídeo y lo puedes señalar. Es decir, oye, pues lo que decía aquí, ahora ha cambiado así. Que es exactamente lo mismo al final que hacemos en nuestro blog, o incluso en las mismas redes, podemos editar el contenido. Lo que hayamos publicado, oye, esto resulta que ya no funciona, pues lo quitamos. Y otra cosa súper importante, que tampoco comenté, es que yo suelo ver mucho en los feed, o sea, en las publicaciones, feliz Navidad, feliz Día de la Madre. No tiene sentido que lo publiquemos en algo que va a permanecer. Vamos a utilizar las historias para eso, solo para cosas que caduquen. Por ejemplo, el Día de la Madre, pues va a ser un domingo, pues ese día se publica en una historia. Cuando acabe el día, la historia desaparece. Y de esa forma, pues tendremos nuestras redes sociales siempre bonitas y además con contenido de valor. No sé, ¿alguna cosilla más? Igual ha ido muy rápido. Pero ya has terminado, ¿no? Que no me entiendo. Bueno, muchas gracias, Claudia. Un aplauso. Ya quedamos, ya quedamos. Que lo está buscando. Vale, perfecto. Perdona, ¿alguien ha preguntado por allí? Un like por haber participado. ¿Tenías otra pregunta también por aquí? O si no, se lo pregunto fuera si vamos más de tiempo. No, no, una pregunta más, sí. Es que yo quería saber si te dedicas, por ejemplo, a ser community manager, que yo estoy empezando. ¿Existe alguna herramienta que te permita ver qué está pasando en todas las redes sociales de todos tus clientes? Sí, sí. Por ejemplo, SocialGest. SocialGest, no sé si la conoces. Es una herramienta que puedes ver todo. Bueno, tienes también HotSuite, por ejemplo, que quizás es la más antigua. Pero SocialGest funciona muy bien. Ahí puedes ver todo, puedes hacerte columna y puedes ver absolutamente todo lo que tienes en todos tus clientes de todas las redes sociales. ¿Y se escribe Social y luego es GEST? SocialGest, G-E-S-T. Vale. No, 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 claro. Esto tienes que, hay una versión gratis y hay una versión pro. Pero, por ejemplo, es una herramienta HotSuite, también la utilicé durante muchos años. Y en versión gratuita, para empezar, ¿cuál recomiendas de las dos? A ver, versión gratuita, pues casi SocialGest. Sí, porque tiene un poquito más de, te deja ver un poquito más cosas. Bueno, muchas gracias. Por ahí hay un like para ti. Claudia, me acuerdo de tu nombre porque lo has puesto muchas veces. Es Claudia, ¿no? Es Claudia, ¿verdad? No se va a olvidar nadie. Quería preguntarte, referente al tema del Community Manager, ¿vosotros actuáis también como Community Manager para empresas? Sí, sí, sí. ¿Lo hacéis? Sí, sí, sí. ¿Aquí en la zona de Cartagena o a nivel nacional? En España, en general, es que a mí me contratan de todas partes de España. ¿Y todo se puede hacer online? Sí, sí, sí. Ahora mismo estoy, por ejemplo, con una campaña para Barcelona. Ajá. ¿Y cualquier tipo de empresa? ¿Estáis trabajando? Cualquier tipo de empresa. ¿Entonces les gestionáis todo lo que son las redes sociales? Todo. Bueno, ya luego te preguntaré. Por tema de precios y demás. Gracias. Pues nada, muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a ti. Gracias.